Cientos de indígenas de varias comunidades realizaron un plantón en la provincia de Cotopaxi para respaldar al prefecto César Umaginga, quien continúa en funciones pese a la destitución ordenada por Contraloría. Un reporte de María Isabel Carmiñani. Frente a la prefectura de Cotopaxi se congregaron cientos de indígenas para respaldar al prefecto César Umaginga, quien días atrás fue destituido de su cargo por la Contraloría. Según el organismo, Umaginga cometió una serie de irregularidades en su administración entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2009. Además fue sancionado con 5.280 dólares. Más antes ha habido tantos políticos en el campo, ninguno de los políticos han hecho ningún beneficio para los pobres. Es un buen líder que nos ha trabajado para muchos. Los alcaldes de la provincia también dieron su apoyo a Umaginga y lo ratificaron en el cargo. Además también recibió el apoyo del presidente de la Conalle. Lo que hemos ganado en las urnas, nadie nos va a robar. César Umaginga es acusado de nepotismo, de haber entregado puestos sin el respectivo concurso y de usar indebidamente fondos públicos. De todas formas continúa en sus funciones ya que apeló la decisión de Contraloría. Dice que no abandonará el cargo y que de ser necesario acudirá a otras instancias para impedir que su salida sea efectiva. La corrupción es cuando yo haya robado, cuando yo haya cometido la irregularidad administrativa de desvío de fondos, malversación de fondos. Al momento la apelación de Umaginga está siendo analizada por el Tribunal Contencioso Administrativo. María Isabel Carminiani, Ecoavisa.